Alabanza cuánto costó. Bajo. Comienza el de mi salvador y pronto en el pretorio habrá de ser juzgado como mil malhechos. Cuánto, cuánto costó mi salvación. Cuánto debí sufrir y tú lo pagaste. Todo por amor, todo por amor. Por preciosa sangre que derramada fue el don me dio. No mereces dolor, Señor. Estaba ante la gente que le quería matar. Querían crucificarle. Querían crucificarle. Querían crucificarle. Y lo azotan. Con qué grande crueldad. Tercer estrope. Porque tu sacrificio. Porque Cristo Jesús. Porque sus grandes clavos. Porque la cruz. La cruz. Coronado. O en tu dolor. Porque, oh Padre eterno. Porque lo padeciste. Porque lo padeciste. Porque mi Redentor. Cuarta estrope. Cuarta estrope. Tu cuerpo lastimado. Adoró. Adoró. Adoró mi Señor. Lo que yo merecía. Sufriste tú por mí. Contemplándose. San. San. Gran. Mi Señor. A ti sea toda gloria. A ti sea toda gloria. A ti sea toda honra. A ti sea toda honra. A ti mi Redentor. Cuánto. Cuánto. Cuánto costó mi salvación. Cuánto debí sufrir. Y tú lo pagaste. Todo por amor. Por todo, por amor, preciosa sangre que derramada fue, perdón me dio meses no, Señor. Final Merezdor, Señor. Merezdor, Señor. Merezdor, Señor. Merezdor, Señor. Merezdor, Señor.